ahora estamos en la propia cafetería vivimos en la cafetería tiene que haber no creo que no he podido golismear abajo pero ahí hay cosas como para cocinar a lo mejor se puede cocinar también este juego no lo sé todavía juicio arresto registro criminal te demandaré aún así no puedo dejarlo pasar o no podía dejarlo pasar espero que se pueda cocinar y todo eso ese día tuve que irme a casa temprano o flashback no lo recordaba dios esto hace unas horas literalmente mete en el coche detente puedo ir un hombre y una mujer mira de hecho los veo ahí arriba peleando en la distancia discutiendo en la distancia creo que están adelante y adelante están así que te vas porque esto es esto que ciudad es esto creo que han dicho que te trasladaron aquí lo cual quiere decir que no vivías en tokio para empezar así que sea una ciudad pequeña a lo mejor aquí a lo mejor sí que nos podemos meter un poco más en la vida de la gente es el problema que tengo un poco con este juego es en tokio tokio las ciudades grandes tienen menos personalidad que las pequeñas porque es gente a casco porro y punto pelota y ahí no se conoce nadie a nadie y es todo mucho más impersonal que por eso la la localización del 4 por ahora es la que más me gusta pues un pueblacho de mierda abandonado y ahí siempre se conoce todo el mundo te acabas aprendiendo la vida de todos los de todos los npcs esto más es más la cosa pero claro no me des esa mierda no la opción literal literal no tiene pero no me vengas con esas parece que el hombre borracho está molestando a esa mujer por favor para está en peligro no puedo ignorarlo tengo que salvarla somos la misma decisión esa misma a qué pérdida de tiempo qué es eso que tienes eres la gente 47 este o como se llame a no es como una arruga digo tienes ahí el código de barras calvo crees que eres suficientemente buena para cosas de problemas es pitbull si llámalo si quieres las policías son mis zorritas no te van a tomar en serio no para alguien llamó a los polis eh voy a tener coche los estúpidos incompetentes como tú solo tienen que callarse la boca y seguirme caerse la boca y si seguirme mientras a donde manejo yo el país estaba político qué estás mirando quítate de mi vista esto no es un show piérdete crío no lo estás mirando de hecho estás mirando a la cámara más que al prota ves esto es porque eres tan maldita jodidamente lenta a dónde miras todavía vete en el coche a quién le estás hablando pi 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 todavía no entiendo es esa extraña aplicación que de alguna forma acabó en mi móvil vamos a hablar de aplicaciones extrañas que es el conejo que hay al lado exactamente pero bueno el icono casi parece como un ojo se parece al de 20th century como se llama 20th century boys muchísimo al de amigo pensaba que lo había borrado o es tan extraño y inquietante pensaba que lo había borrado de alguna forma mientras tenía abierto a la vez el mapa lo cual debería ser imposible me está inquietando muchísimo me está mirando en lo profundo del alma que es ese rombo es verdad y en la aplicación de abajo a la izquierda es como la textura esta de cuando falta textura en los juegos de steam en los juegos de valve en los cuadros rosas y negros o sea que yo no sé qué mierda se está diciendo esa no es la aplicación más rara que yo veo en tu móvil y la caja con la p no sé tampoco qué será pensaba que lo había borrado pues a borrarlo otra vez sin decisión yo no la he tomado la toma él mis párpados están empezando a pesar me pensaba que ya habías dormido pensaba que te despertabas ahora a que estabas recordando no durmiendo pensaba que era un sueño la bola de discoteca ah pues tampoco no lo había visto pero vamos que si las aplicaciones son todas curiosas yo sigo pensando que la del ojo no es la más rara a lo mejor puede ser una aplicación para recordar las citas con el médico con el con el oculista para comprarte unas gafas nuevas como las gafas que tienes son son importantes son grandes son gruesas de culo de vaso a lo mejor tienes que ir regularmente a lo mejor puede ser eso no es tan raro más raro es el conejo o la la textura de Steam estos son todavía no sé cuál es el tío y cuál es la tía uno de los chiquillos es chiquillo y otro es chiquilla cuál es cuál no lo sé ahí están los gemelillos estos todavía no los distingo no los he visto son los dos tías no no lo son creo que no creo que son uno de cada este ¿verdad? embaucador estafador no me acuerdo cómo te hemos llamado bienvenido a mi sala terciopelo creo que son uno de cada tengo entendido creo sé que has llegado interno el tú de tu realidad está dormido ahora mismo estás experimentando esto como un sueño ponte rígido cuando ves a nuestro maestro este sitio existe en la realidad la mente y la materia es una habitación que solo aquellos que están unidos por un contrato pueden entrar soy Igor el maestro de este sitio recuérdalo bien te he invocado para hablar de cosas importantes se refiere a tu vida también gracias por dejarme una pausa me saltó una frase esto es extraño Igor Igor le ha cambiado la voz por fin por fin ha llegado por fin ha pasado por por la por fin por fin joder ha pasado por la adolescencia y se le ha puesto la voz más grave ahora parece que has estado fumando parece que has estado fumando 10 carrete de tabaco al día pero muy heavy además pasó una cosa que por lo visto el doblador japonés son chicas las dos no, por la voz son críos son chiquillosos ahí suenan parecido siempre el doblador japonés de igor la palmó entonces que le cambiaran la voz tiene sentido que no cogieran a una voz parecía es lo que me parece extraño y que en inglés también le hayan cambiado la voz porque creo que el doblador de igor en inglés sigue viviendo ¿verdad? han decidido tirar por lo japonés pero pero es raro ¿por qué una voz tan distinta? porque igor tenía voz un poco de pito tenía voz aguda ahora wow ha dicho se ríen de mí cuando hablo así que ya digo voy a voy a lijarme las cuerdas vocales pero es es un cambio muy grande asuntos importantes ya no me acuerdo que me estabas hablando y me ha salto una frase al principio pero no me acuerdo de cuál era déjame salir igor tiene una voz aguda de cojones pero bueno a lo mejor es una voz más seria para que tenga no tengo ni idea pero vamos es una diferencia bastante grande déjame salir cosa importante déjame salir no sé qué habéis dicho pero déjame salir conoce tu lugar interno ¿quién te crees que eres? esto es interesante el estado de esta habitación refleja el estado de tu corazón que aparezca una prisión realmente eres un prisionero del destino en el futuro próximo no te equivoco no hay posibilidad de error que te espera la ruina ¿la ruina? ¿me tomas el pelo? ¿la ruina? ¡wiii! ¿la ruina? abro del final de todo sin embargo hay una forma de evitar ese destino tienes que ser rehabilitado rehabilitado hacia la libertad es tu única forma de evitar la ruina tienes que tienes la voluntad para desafiar la distorsión del mundo preferiría esquivar la ruina suena mal espera ¿qué? hombre si quieres que no que evitemos la ruina no pasa nada conociéndome a mí me gusta muchísimo aferrarme a los cuartos en cuanto consiga algo voy a hacer así y no lo voy a soltar hay que comprar armas para la gente del equipo de eso nada agarrarse al bolsillo que no se escape nada o sea que la ruina la puedo evitar así a base de hacer de tío gilito a casco porro y no soltar la pela a lo mejor así podemos evitar la ruina lo tengo todo planeado ¿qué? no lo has negado bueno eso es suficiente déjame observar el camino hacia tu rehabilitación que vos más rá tienes Igor oh perdona por no introducir a los demás a tu derecha está Caroline y a tu izquierda Justine servirán no sé qué no habléis más son dos crías pensaba que eran uno de cada pensaba que me iban a dar una pausa como me han estado dando y así traducirlo todo de una y no pisar las voces de los NPCs ahora he apostado por esperarme y me ha mordido en el culo básicamente lo que han dicho estas dos son mi servirán de guardias nuestro deber como guardias es ayudarte siempre que te mantengas que sigan nuestras órdenes o algo así ha dicho más o menos la cosa general pero son dos crías tenía entendido he querido seguir cuantas menos noticias de Persona 5 mejor he querido que cuando juegue yo por mi cuenta me sorprenda el juego que vamos sorprender sorprender Persona 3 y Persona 4 cuando lo jugué no me sorprendieron una cosa loca porque cuando ves dos o tres veces las mismas cosas tiendes a poderlas adivinar cuando vienen y por ejemplo el giro de guion de Persona 4 no acerte a la primera acerte a la segunda y y cosas así pero que me vi venir la mitad de las cosas sorprender sorprender no me sorprenden porque te las acabas esperando por las anime polleces es que tienen cuatro y las van rotando es la cosa que no digo yo que no sea si es 2000XX es extraño todo pero lo que quiero decir es que quiero verlo yo por mi cuenta así que sé que pocas noticias y tenía pensado al principio de todo que cuando salieron las primeras imágenes de las dos chiquillas que eran uno tío y una tía a lo mejor porque una llevaba coleta y otra no o algo así pero si son dos chiquillas pues dos chiquillas son ahora sí que las voy a distinguir menos todavía no quieren desvelar el año no sé por qué no es si lo de que no quieran desvelar el año es un giro de guión de alguna forma o simplemente que lo quieran hacer un poco más atemporal pero creo yo que en 2099 el juego este va a estar desactualizado de todas formas ya pero pero bueno no sé a lo mejor pueden haber hecho 2000X espero que desvelen en año a lo mejor tiene que ser un giro de guión no lo quiero saber pero bueno lo que estaban diciendo por esto es eso de que ya desvelaré el rol de mis de las guardias estas más adelante y veste por ahí deja de dormir copón no me acuerdo ya que decían la una lleva con otra la otra lleva monos en plan chunlilla puede ser moños puede que sean de las dos chiquillas no lo niego además se llaman carola ni justin no sé por qué no lo había deducido he tenido un sueño extraño y azul a casco porro ha llegado a decir que esta es la habitación terciopelo creo que la frase que me he comido antes era que la habitación terciopelo pero vamos que ahora es una cárcel porque mola ruina rehabilitación dos chiquillas que significa esto el traje este soy super fan parece que estás despierto y te has cambiado ¿has dormido con eso? ah bueno vamos a presentarte debidamente al personal sobre tu transferencia sobre tu traslado la escuela la que vas a atender está en el distrito de Aoyama lo cual me estás diciendo absolutamente nada y ya se me ha olvidado te costará te costará un poco ir en el tren hasta allí y la las transferencias los traslados que hay que hacer por el camino son una molestia ya lo sé el camino es super extraño te llevaré te conduciré hasta allí pero solamente hoy vamos los hombres usualmente no están usualmente no se permiten hombres en el asiento de pasajero o en mi asiento de pasajero en tu coche en su coche míralo sin el corro vale mirarle la cara sin el sombrero y con el traje este por algún motivo con el otro traje no pero con este sí uchi llamada ¿alguien ha visto GTO? por eso no me pega tu voz en la cara de la imagen de abajo no pero en el modelo en tres dimensiones eres uchi llamada totalmente y es extraño es bastante extraño el subdirector es bizarro hazme un favor y compórtate ¿vale? en cuanto lo veas y digo wow que cojones es no te no me malinterpretes no me importa lo que te ocurra solamente no me causes ningún problema pero la voz nada más que por eso ya no me pega aunque así tiene la voz más grave que lo que su cara me indica como es la cara así alargada apenas para que estemos tú te vas a expel si te causas problemas a pain de los finish rise se parece un poco también pero el modelo en 3D se parece uchi llamada un cojón es acojonante para reiterar solamente para que estemos el director es Kimpin sí es el hombre sin cuello para reiterar simplemente para que estemos para que quede claro te expulsaremos inmediatamente si causas algún problema honestamente me teníamos dudas sobre aceptar a alguien como tú pero había ha habido algunas circunstancias por nuestra parte ¿qué circunstancias? como Hans Topo también puede que hayas hecho una serie de cosas en a a joder puede que hayas hecho una serie de cosas a escondidas en tu ciudad natal la cual tampoco sabemos cuál es pero te comportarás aquí si te echamos de la escuela de este instituto no podrás no te aceptar en ningún sitio manténlo tenlo en cuenta esta es la profesora a cargo de tu clase la voz todos tienen muy soy una cosa impronunciable digo sadayo 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 kawakami kawakami a lo mejor me lo puedo llegar a aprender eventualmente aquí está tu ticket tu identificador de estudiante tu carnet sadayo es extraño es la dobladora de yukari ya decía yo que parecía poco interesada por todo no he tenido tiempo para identificar muchas voces todavía asegúrate de el apellido no es el de la tutora del 3 no kawakami no lo es como era la tutora del 3 se me ha olvidado pero bueno asegúrate de leer las normas de la escuela cualquier violación te enviará directamente a la oficina de consultoría de guía ni idea dirección no casi wagi es la del 4 esta es la de esta es kawakami y la del 3 toryumi no me acuerdo y si por algún motivo causas algún problema no seré capaz de protegerte en absoluto por amor de dios esa es tu promesa ¿verdad director kobayakawa kobayakawa kawasaki todos la profesora se llama kawasaki y el director también se llama kawasaki ya me aprendió los nombres él es responsable por sus acciones es la segunda puede que tercera vez que me lo dicen guau las sutilezas se las han dejado en casa pero en serio ¿por qué yo? ¿tiene que haber mejores candidatos? fue un traslado y tu clase fue la única que tenía una abierta fue ha sido un traslado repentino y tu clase era la única que tenía una que tenía un sitio libre tenía un puesto libre lo dudo horrores pero bueno si ya habéis terminado de explicar las cosas nos importa si nos vamos tengo que volver a la tienda Sakura-san por favor échele un ojo no deje que cause ningún problema afuera es como un es como un fantasma de los catafantasmas raro parece que se está derritiendo el director bien me aseguraré de tener una charla seria sobre la situación en la que se encuentra ven a la oficina del profesorado del facultativo cuando llegues a a clase mañana te mostraré tu clase te están tratando como si fueras una especie de molestia supongo que eso es lo que ocurre cuando tienes un registro criminal parece que tu pasado te persigue a donde quiera que vas por cierto si te echan ahora no si te expulsan ahora no no me lo pensaré dos veces para echarte ¿lo entiendes? tendré cuidado creo que me las apañaré hoy no hacemos clase hoy es domingo desgraciados queréis trabajar en domingo también estúpidos japoneses como les gusta trabajar tendré cuidado estas frases dan un poco igual además tenemos que aparentar ser buena gente ya amo gafas la escuela nunca cambia venga nos vamos a casa menuda situación más problemática no puedo creer que me hayan puesto a alguien con un registro criminal un profesor hombre hubiera sido mejor hubiera estado mejor preparado para esto ¿por qué? alguien como él ha sido admitido aquí quién sabe fue la decisión del director ¿estará metido en algún chanchullo el director? decías que era para la reputación de la escuela porque meter delincuentes en la escuela aumenta la reputación de alguna forma yo hubiera pensado que mi equipo de voleibol había contribuido más que suficiente para eso eso es cierto realmente ten cuidado vale aunque también si algo fuera a ocurrir echaría si ocurriese algo expulsaría a alguien así de inmediato sigo me encuentro deseando que simplemente no apareciera por la escuela que hacéis en domingo aquí que hace el de deporte el domingo me veo deseando que no apareciera por la escuela aún así no es algo que debería decir siendo profesora definitivamente bueno debería volver a la práctica es domingo ah bueno es una situación especial ¿no acaban de empezar las clases? ¿cuándo empiezan las clases en Japón? ¿no empiezan en abril? porque parece que lleváis ya medio año de clases ¿cuándo empiezan las clases esta gente? lo cierto el torneo está a la vuelta de la esquina ¿verdad? no ¿cuándo empiezan las clases estos? da igual tener unas expectativas tan altas puestas en ti es su propio problema me encantan los profesores estos que parece que les gustaría no tener ningún alumno tenemos que trabajar duro para para compensar por el equipo de atletismo también sí eso es cierto si decís que es Yukari me lo creo han cogido perfecta Yukari entusiasmo sí eso es cierto ¿por qué tuvo que ser mi clase? Dios ahora es Yukari esa ya no sé cómo se llamaba es Yukari tráfico no avanza nada salvo en la otra dirección casualmente vas a ir en turn a partir de mañana el sistema educativo en Japón es spamear y no echar gota si ya digo si no habéis visto GTO echadle un vistazo verosla es muy muy buena y va de todo el rollo ese es de coña pero a la vez te meten todos los problemas estos del sistema educativo japonés que te quedas temblando que dices bueno pues nada así que ¿cómo fue? la escuela quiero decir ¿crees que puedes que te las apañarás? parece divertida la Yukari esta sin sangre el tío sin cuello que puede o puede que no sea una especie de topo parece divertida sea duro ya veremos ya veremos ahora escucha que ni siquiera se te ocurra hacer nada estúpido aún así ya te han expulsado una vez y pensar que te reen incorporarías en una distinta no es como no es como si nadie fuera a ser a mostrarte simpatía o empatía si sigues como son las cosas en la escuela la gente podría empezar a decir cosas sobre mí en el futuro también ¿qué? ah que si yo la lioparda a lo mejor te repercute ok vaya creo más problemático que ha cogido ¿por qué me acogiste? o puntos suspensivos no ¿por qué me acogiste me lo pidieron y yo pues resulta que acepté ya me han pagado por ello después de todo ah que vale de nuevo una un metro ha descarrilado en la estación de Shibuya afectando fuertemente los horarios a través de todo otro accidente por eso está tan puede ser tanto tráfico ha habido un montón de esos últimamente que no ¡Gracias!